¿Y qué pasa chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal con su amigo Clover45. Gente, hoy les traigo preguntas y respuestas. Como sabrán, hace unos días les hice una pequeña publicación en la cual les pedí que me dejaran sus preguntas. Así que en el video del día de hoy vamos a estar respondiendo a todas sus preguntas que me dejaron, que son bastantes. Así que muchísimas gracias por ese apoyo y vamos a comenzar resolviendo sus dudas. Comencemos con la primera pregunta que sería de nuestro amigo MerreLoki que nos dice Me parece bien Clover, mi pregunta ¿Cuál es la mejor combinación del guerrero de élite o para cuál personaje que me recomiendes? Si preguntas por una buena combinación para el personaje del guerrero de élite sería la placa cataclísmica, el anillo guardián dorado y el martillo iluminado. Recomiendo el martillo iluminado más que el otro martillo del nivel 44 porque siento que nos da un poquito más de versatilidad a la hora de jugar con lo que sería el guerrero de élite. Alitomora pregunta, dice Hola Clover, mi pregunta sería ¿Qué elemento recomiendas utilizar más para el guerrero de élite? Bien, si yo tuviera que elegir un elemento en o personal para el guerrero de élite yo utilizaría más el elemento oscuridad. Optaría más por esta opción ya que siento que con esta combinación podemos aportarle un poquito más a lo que sería el guerrero de élite. Pero esto es a gusto personal ya que el elemento para el personaje es indiferente, puedes utilizar cualquiera pero yo sin lugar a dudas preferiría el elemento oscuridad. Alitomora, salúdame en el video que harás así que un saludito para nuestro amigo Lalitomora. User Op 3 pregunta ¿Qué hubiera pasado si el rey en el nivel 44 hubiera tomado el mapa lunar? Bien, para responder a esta pregunta de nuestro amigo lo vamos a tomar desde una perspectiva teórica en la cual yo propongo esta teoría de que el mapa lunar puede ser un objeto que revele un antiguo portal en la superficie lunar. Este portal puede conectar el mundo de Magic Rampage con otros reinos y dimensiones y entonces el rey debe decidir si quiere abrirlo y explorar lo desconocido o sellar los mundos que se encuentran gracias a lo que sería el mapa lunar. Algo así como lo que les mostraba en el video de lo que sería que el rey es capaz de viajar en diferentes dimensiones porque lo vemos aparecer a lo largo de múltiples juegos. La siguiente pregunta es por parte de nuestro amigo Kevin Antón García que nos dice Hola Clover, mi pregunta es ¿Qué esperas más? ¿El modo arena o el nivel 45? Y nos dice y por último ¿Qué es lo que más te gusta de la historia de Magic Rampage? Respondiendo a tu primera pregunta que espero yo más decir el modo arena o el nivel 45 sin lugar a dudas todos estarán de acuerdo que lo más esperado dentro del juego sería la conclusión del modo historia con este nivel 45 así que yo sin lugar a dudas estoy más hypeado por lo que pueda llegar a ser el nivel 45 que lo que sería el modo arena. Y la otra pregunta que nos dice ¿Qué es lo que más te gustó del modo historia de Magic Rampage? Sin lugar a dudas mi capítulo favorito del modo historia es cuando peleamos contra lo que sería la araña en el pantano no sé por qué pero me gustó pelear contra ese boss está bastante interesante ese apartado en específico de lo que sería el modo historia. Morena dice Hola Clover, mi pregunta es ¿Cuál es la mejor combinación para el paladín en modo competitivo? Sin lugar a dudas la mejor combinación para jugar paladín en modo competitivo sería la daga de hierro más, el vestido de viento y lo que sería el anillo de halcón. Todo esto elemento viento ya que recordemos que el paladín también le saca provecho a las combinaciones tipo viento y a la daga aportarle lo que sería velocidad va a funcionar bastante bien en lo que sería el apartado del modo competitivo. Nuestro amigo HasX pregunta ¿Por qué el soldado cara sucia no puede hablar? Para responder a esta pregunta también lo haremos desde un punto de vista teórico esta es mi teoría el personaje del soldado cara sucia no puede hablar debido a que es una parte en sí misma de lo que sería el rey y si éste hablara nos podría revelar lo que sería la información que el rey sabe de esta manera se asegura el rey de que dicho personaje no pueda compartir información que sea relevante para nosotros. Anthony Carmine pregunta ¿Qué te motivó a ser creador de Magic Rampage? Bueno respondiendo a esta pregunta es muy sencilla yo siempre he sido de la idea de que cuando no encuentro algún video en YouTube de lo que estoy buscando se me hace la idea de que es un poco extraño que no esté ese tutorial y pues bueno vi que no había tutoriales en ese tiempo de lo que sería Magic y así entonces me dieron ganas de hacer un tutorial o algo así y pues bueno de ahí surgió la idea de hacer videos de Magic y demás. Aunque no solo de Magic sino que empecé subiendo Clash en su tiempo si no estoy mal creo que era Clash of Clans lo que jugaba después Clash Royale y así me fui hasta descubrir lo que sería Magic pero bueno en fin esa sería la historia breve de que lo hago porque siento que debería estar el video en YouTube y nada más por eso así que no tiene gran ciencia la verdad. La siguiente pregunta es de Magdalena Rodríguez que nos dice de dónde eres y que te motivó a subir videos ya lo de de dónde surgió la motivación ya la dijimos anteriormente y de dónde somos somos de Guatemala. Nuestro amigo Connor nos dice pregunta seria planeas en el futuro mejorar tu contenido y segunda pregunta cuál es el mayor daño de todo Magic Rampage respondiendo la primera pregunta desde luego amigo tratamos de mejorar cada día aunque de momento estamos un poquito limitados en opciones ya que como les mencionaba hace tiempo que es la misma razón por la cual no hemos hecho directos se nos arruinó lo que sería la PC en la que editaba así que estoy ahorrando para comprar una nueva pero hasta que no llegue el momento todavía no estamos ahí en ese punto así que de momento seguimos editando desde el móvil no es igual como editar en la PC sería un poquito diferente pero ya en un futuro cuando logremos ajustar para comprar lo que sería una nueva PC entonces ahí sí ya vamos a darle más cañita lo que sería mejorar el contenido y demás y respondiendo a la segunda pregunta cuál sería el mayor daño de todo Magic Rampage no me dejarán mentir que el mayor daño base sin lugar a dudas sería con lo que sería la nueva espada Kraken desatado anteriormente creo que era con la espada hoja de supervivencia que era el mayor daño con la espada pero como sacaron la espada de Kraken esta nos permite hacer un poquito más de daño creo que el daño ronda en los 112 mil o 115 mil aproximadamente no estoy muy seguro ahora mismo pero creo yo que ese es el mayor daño que se puede hacer actualmente en el juego nuestro amigo el portador R12 nos pregunta mi pregunta sería crees que si pudieras organizar manualmente el inventario sería mejor o así como está hoy pues esa es una gran idea que nos da nuestro amigo la verdad es que sería un poquito mejor poder organizar el inventario de manera manual es decir que tú por ejemplo te pones una espada y se quedará en la posición en la que la dejaste si la quieres tener en tu primer slot del inventario sería bastante más fácil acceder a ellas así siempre sabes que en ese apartado están las armas que más sueles utilizar por ejemplo armas anillos y demás es una buena idea que propone nuestro amigo el portador nuestro amigo Sam Knight pregunta ¿Desearías estar dentro de Magic Rampage? respondiendo a esta pregunta sería interesante aunque hoy en día creo que se podría vivir una experiencia similar utilizando lo que serían gafas de realidad virtual o algo así así que es muy probable que en el futuro podamos experimentar lo que sería el hecho de sentir la exploración como tal de mazmorras, cuevas y demás gracias a la tecnología puede ser que en un futuro sea muy posible nuestra amiga Lorena Barreto dice combinaciones para el ladrón please y salúdame porfis así que un saludito para nuestra amiga Lorena Barreto y respondiendo a tu pregunta ya tengo un vídeo en específico en el canal de la mejor combinación para el personaje de ladrón así que puedes checarla la dejaré por ahí para que pases a echarle un vistazo a esa que sería la mejor combinación que yo suelo recomendar para el personaje de ladrón nuestro amigo Fermín pregunta tengo dos preguntas ¿Cuál es la mejor clase? y segunda dice con 200k ¿Cuál es el mejor equipo que se puede comprar? la mejor clase para mí en opinión personal es el sacerdote ya que es el mejor personaje del juego que te va a permitir jugar competitivo y modo historia así que esa es una opinión personal aunque en lo particular para el competitivo te recomendaría más lo que sería personajes como el pícaro o el guarda y respondiendo a la segunda pregunta con 200k de oro ¿Cuál es el mejor equipo que se puede comprar? si es oro o si son fichas dependiendo una de otras si es oro te recomendaría comprarte la mejor combinación para guarda que tengo un vídeo en específico en el canal y si es con fichas te recomendaría el vestido o la túnica de noches finales que es la mejor túnica o armadura para utilizar con báculos y puedes jugar de esa manera con personajes como un mago, alto mago entre otros nuestro amigo Ulises pregunta ¿Cuál es la mejor armadura del juego? la mejor armadura en mi opinión personal sería la túnica de espectro ya que es la armadura más balanceada del juego y su segunda pregunta es ¿Por qué tu personaje de las redes sociales es un conejo? esta es bastante sencilla y es porque antes tenía una mascota de conejo y desde siempre me han gustado en lo personal lo que serían los conejos además de que siento que tienen buena suerte así que por eso tenemos lo que sería un conejo como lobo del canal y esa es la explicación sencilla nuestro amigo Tinu pregunta ¿Qué te gusta hacer aparte de vídeos de Magic? esta es bastante sencilla me gusta bastante dibujar y leer son dos pasatiempos que tengo bastante también así que esas serían mis otras dos actividades favoritas nuestro amigo Usuario Random pregunta ¿Hola Clover? ¿Cuándo conociste Magic Rampage? pues yo empecé a jugar Magic más o menos por ahí del 2020 aproximadamente nuestra amiga Iris Meléndez pregunta ¿Por qué ya nos salen mazmorras como antes que nos daban tres objetos o pociones? esa es una buena pregunta en verdad y como recordarán hace tiempo o hace bastante tiempo atrás salían mazmorras en las cuales por ejemplo si la mazmorra duraba dos semanas nos cambiaban el objeto es decir que nos daban un objeto y luego la otra semana nos daban otro esa era una mecánica bastante bonita que tenía el juego en su tiempo a mí me gustaba bastante también en lo particular el hecho de que nos pudieran dar dos objetos en una misma mazmorra no se tenían que esforzar tanto en cambiar lo que sería el diseño de la mazmorra y nos daban buenas recompensas que las podían cambiar eso era bastante bonito en su tiempo nuestro amigo José Flores dice me pregunto qué pasaría si la capitana y todos los demás traicionaran al soldado cara sucia y si lo están utilizando porque enviaron al soldado cara sucia a robar el mapa lunar sabían que no podía tocarlo pregunto ¿cuál rey cuando el rey absorba al soldado cara sucia será que se hará más fuerte? esta es una buena pregunta que plantea nuestro amigo yo creo que sin lugar a dudas si el rey absorbe a lo que sería nuestro personaje el soldado cara sucia sin lugar a dudas terminará siendo mucho más fuerte de lo que ya es nuestro amigo Chiquitron pregunta ¿en tu opinión qué cosas cambiarías de Magic Rampage? y porque saludos desde Venezuela nos dice bueno sin lugar a dudas yo cambiaría lo que han hecho en esta última actualización de que ahora las bajas con la habilidad de estallido de carga y gemelo oscuro no las cuente como baja especial del personaje las volvería como estaban antes ese sería el único cambio que yo le haría al juego en lo personal y tal vez agregaría una poción especial al modo taberna como una poción que nos dé velocidad para que otros personajes que no destacan tanto por no tener velocidad como por ejemplo jugar ya sea con un brujo o con un druida etc cualquiera de estos personajes que no son tan rápidos como un pícaro o un guarda tengan algo de jugabilidad en lo que sería el competitivo nuestra amiga Flormida nos dice saludos un saludo para ti también nuestro amigo Joshua pregunta ¿cuáles son los mejores personajes? sin lugar a dudas los dos personajes que están en la tier del competitivo ahora mismo serían tanto pícaro como guarda nuestro amigo Farid Martínez pregunta ¿con qué puedo acompañar la daga Gaiyan en Magic Rampage? es mi daga favorita para que haga más daño sin lugar a dudas yo te recomendaría ponerle un anillo observador de elemento tierra si no se mal creo que es la Shuriken Gaiyan y que procurarás ahorrar fichas para comprarte la túnica de noches finales en la tienda y de esa manera logras una combinación para bañar con personajes como el pícaro o el ladrón Hero Stark pregunta dice mi pregunta es ¿cómo te ves en la vida real? pues en el canal tengo un vídeo ya bastante antiguo de cómo es mi apariencia ahora últimamente ya no podemos hacer vídeos 2.0 pero como les mencionaba respondiendo a la pregunta de cómo planeo mejorar el contenido tal vez en un futuro poder volver a incorporar lo que serían vídeos 2.0 al canal que me hace bastante ilusión pero ya veremos en un futuro nuestro amigo Andy Jr. dice ¿cuál es la mejor combinación, traje, arma y clase para ganar en modo competitivo? sin lugar a dudas si tú quieres enfocarte en el competitivo te recomendaría utilizar ya sea el personaje del pícaro o el guarda yo en lo personal elegiría el pícaro ya que nos da más puntitos por baja especial y su mejor combinación sería daga de hierro lo que sería el vestido de viento y lo que sería un anillo de halcón esta sería la mejor combinación y la más fuerte ahora mismo para el competitivo nuestro amigo Dark Dragon hace una pregunta que está bastante interesante dice mi pregunta es ¿qué clase es el soldado cara sucia? ya que hasta ahora canónicamente todos los personajes tienen una clase respectiva y nos pone una descripción por ejemplo nos dice el rey malvado posiblemente sea un alto mago desprende un aura sombría y morada cuando cambia deja rastros de fuego la capitana es un paladín eso tiene mucha razón el tío es el druida prácticamente el guardián lunar es el pícaro los lunares grandes pueden ser sacerdotes tiene muy buenas teorías por aquí nuestro amigo yo sin lugar a dudas creería que el soldado cara sucia es una especie de guarda ya que como es un soldado podría entrar sin problemas en lo que sería que su clase inicial canónicamente fuera un guarda esa es mi opinión nuestro amigo Julio Blanco pregunta ¿cuál fue la primera bebida de la taberna? respondiendo a esta pregunta cuando se lanzó el modo taberna creo que venía con seis pociones principales que son las que teníamos antes de que nos introdujeran esta nueva actualización nuestro amigo Albeiro pregunta ¿en qué año o mes saldrá el nivel 45? esta es una pregunta un tanto difícil de responder ya que llevamos esperando el nivel 45 por parte de los desarrolladores desde ya hace bastante tiempo pero en teoría deberían de estarlo lanzando para el próximo año así que esperemos que para el próximo año si tengamos lo que sería el nivel nuestro amigo MinPrize pregunta ¿por qué en Magic Rampage las ratas mutaron y parecen personas? para responder a esta pregunta tengo una teoría bastante simple y es que haciendo uso de lo que sería el mapa lunar el rey fue capaz de traer a estos individuos o estos individuos pueden viajar a través de portales de otras dimensiones o de otros mundos ya que recordemos que en Magic Rampage la historia está orientada en lo que sería la época medieval es decir que aquí todavía no teníamos armas nucleares ni desechos parecidos a algo por el estilo para que las ratas mutaran así que la única forma posible o viable de que las ratas lleguen a este estado dentro de Magic Rampage es que sean capaces de viajar a través de dimensiones o portales como lo hace el rey el viajero del tiempo incluso la capitana ya que estos personajes han demostrado a lo largo del modo historia que son capaces de viajar entre dimensiones no suena loco creer que las ratas también puedan venir de lo que sería otro mundo u otra dimensión nuestro amigo Samzad pregunta ¿cómo conociste Magic Rampage? yo empecé a jugar Magic porque un amigo me lo recomendó y desde ahí comenzamos a agarrarle el gusto a lo que sería el juego nuestro amigo Crash Gamer pregunta ¿con qué armadura y arma pudo combinar el hechicero con elemento luz? ya que lo está empezando a utilizar bueno esta es una pregunta bastante sencilla de responder te recomendaría utilizar el Báculo de los Malvados la túnica de Noches Finales y lo que sería el Anillo Observador a todo ello le pones elemento luz y ya tienes la mejor combinación para jugar con este personaje nuestro amigo Sute Banquero pregunta ¿cuál es la mejor combinación para el Alto Mago? esta es bastante sencilla de responder la mejor combinación para el Alto Mago sería la lanza Azazot lo que sería el Anillo de Alcón y lo que sería la armadura o la túnica de Spectral Rey nuestra amiga Carol Margarita Rodríguez pregunta ¿por qué en el juego no ha aparecido el arma esta que llevan las ratas? esa es una muy buena pregunta esperemos que en un futuro la implementen ya que como tal si ya está desarrollada para que los enemigos la puedan utilizar no suena nada loco que en un futuro también la puedan meter como arma dentro del juego nuestro amigo Nistel pregunta ¿por qué la armadura de Kutul cuesta tanto oro? esta es una pregunta un tanto curiosa de responder yo sin lugar a dudas creo que lo han hecho para que las personas decidan farmear oro ya que como tal en el juego el oro no tiene ninguna función más allá de permitirnos comprar objetos en la tienda hasta ahora que ya con el super tónico de luces estelares sí que ya tenemos una razón para farmear oro y conseguir estas pociones pero antes no tenía ningún uso el oro así que creo que los desarrolladores querían que gastáramos las enormes cantidades de oro que tenemos guardadas en verdad porque como menciono el oro no era algo que se utilizara demasiado en el juego nuestra amiga María Sisto pregunta ¿cuál es tu arma y anillo favorito de Magic Rampage? mi arma favorita es la daga de hierro y mi anillo favorito es el susurro de luz nuestro amigo Tilinazo pregunta hola Clover mi pregunta es ¿cuál es la mejor combinación para las lanzas? esta es un poco variada ya que en general podría recomendarte muchas combinaciones para lanzas pero si quieres la más equilibrada sería con el anillo observador la lanza de tu preferencia que tú gustes utilizar y la túnica de Spectral Ray que tú también le puedes asignar el elemento o la esencia a tu elección nuestro amigo Jun Games pregunta Clover si tuvieras delante al creador del juego ¿qué le recomendarías para que el juego sea mejor? como lo mencionaba al inicio del video yo sin lugar a dudas una pequeña mejora que haría el juego sería agregar una poción que nos permitiera aumentar la velocidad a los personajes esa sería una gran mejora siento yo para lo que sería el competitivo y para que muchos otros personajes que están dentro del juego tengan más uso por ejemplo el guerrero de élite y algunos otros personajes dentro del juego se podrían utilizar más si pudieran tener la velocidad que ya de por ciento tienen el pícaro y el guarda nuestro amigo Josué Hernández pregunta ¿cuál es la mejor combinación para la espada de las mil mentiras? ya tengo un video en específico para esa espada en específico pero una recomendación así rápida sería espada de las mil mentiras anillo de vina y la túnica de Spectral Ray el Cassion Gamer pregunta si nos unimos con el villano ¿por qué seguimos jugando con nuestro personaje? esta es una teoría también y es que la versión que vemos de nuestro personaje que se une con el rey no es la que específicamente nosotros seguimos utilizando ya que recordemos que en el juego tenemos tres ranuras y si notamos lo que sería como el prólogo por así decirlo del nivel 4 o 5 en el cual nos metemos y vemos a nuestros tres múltiples entes de nuestras ranuras podemos deducir entonces que la entidad o la parte de nosotros que se fusiona con el rey puede ser una parte de una dimensión alterna es decir que no afecta en nada a lo que sería nuestra dimensión principal y desde nuestro punto de vista lo podemos ver como que si es que nos estamos fusionando con el rey pero desde la perspectiva real del juego podría ser que sea una dimensión completamente diferente en la cual nuestra entidad si se ha fusionado con el rey nuestro amigo una salchipapa nos dice ¿harás el mini mini cuando llegues al millón? esa es una idea bastante interesante muy tentadora la verdad así que ya veremos ya veremos nuestro amigo danny7282 dice yo tengo una ¿qué es lo más exclusivo que tienes? si te refieres a lo que tengo en la cuenta de Magic sería el traje de tiktokerman que nos dieron ese sería yo sin lugar a dos siento que es el traje más exclusivo que tengo en la cuenta también el de tuerman que serían los dos trajes más especiales por así decirlo ya que los otros objetos los repiten constantemente en el juego así que no hay problema siempre se pueden conseguir los demás objetos pero estos dos sí son un tanto más complicados de conseguir nuestro amigo userfo pregunta ¿cuál es el arma más veterana del juego? y la armadura y anillo respondiendo a esta es bastante fácil el arma más veterana sería el hacha que todo lo ve el anillo más antiguo sin lugar a dudas creo que es el anillo este de kite que fue el que salió primero en evento y de armadura la armadura más antigua del juego esta sí es un tanto más complicada creo que eran los trajes estos que aparecían ahora en el cofre del modo competitivo estos trajes verdes el morado y el rojo que creo que eran las togas de fuego o algo así esos eran los trajes más antiguos que existían dentro del juego ¡Suscríbete al canal!